Todo lo que hacemos deja una huella en el planeta. Es por ello que la lucha contra el cambio climático es tarea de todos. Para las empresas, reducir emisiones de gases de efecto invernadero es sinónimo de eficiencia, responsabilidad y una mejor calidad de vida para todos. Desde el 2007, en Libélula acompañamos a las empresas en su rumbo hacia la sostenibilidad y a su vez, en línea con nuestro propósito, realizamos esfuerzos por reducir nuestro impacto como organización. Hoy queremos celebrar que somos la primera consultora y empresa B en medir, gestionar y compensar nuestra huella de carbono. Este reconocimiento nos da la certeza de que vamos por el camino correcto para contribuir al logro de las metas climáticas del país. Nuestro compromiso se mantiene constante y seguiremos trabajando por un mejor futuro para todos. Uno que solo será posible si todos nos sumamos a esa gran labor. Tú también puedes ser parte del cambio. Cambiemos el rumbo. Cambiemos el mundo.